Nosotros presentamos el proyecto de presupuesto el 15 de marzo, como ustedes recordarán, en base al compromiso que teníamos de presentar la primera sesión ordinaria del Consejo Superior. El presupuesto ha tenido una larga discusión hasta ahora. Bueno, estamos en este momento en receso en la Universidad Nacional de Catamarca, con lo cual esperamos, espero, que a partir de la semana que viene, con la reanulación de las actividades, ya se tenga un dictamen definitivo por parte de la Comisión de Asuntos Económicos Financieros y podamos aprobar el presupuesto para este año. ¿Qué es lo que tienen y el aporte que hacen los decanos? No, los decanos se reúnen generalmente a los efectos de determinar cuáles son las pautas que se puedan tener en cuenta para la distribución presupuestaria interna de las facultades y de la administración central. Este rectorado ha hecho una propuesta en donde se ha mejorado de alguna manera con respecto al año pasado, la participación de las facultades en el presupuesto universitario y se ha también transparentado el destino que se le van a dar a cada uno de los fondos, indicando si son para obras, para reparaciones, para equipamiento, para vestimenta o para atender alguna obligación de tipo salarial que tengamos durante el año. ¿Es igual que el año pasado el presupuesto? ¿Ha sufrido algún incremento? El presupuesto de este año asignado para la Universidad Nacional de Catamarca es mayor, pero básicamente es mayor como consecuencia de los incrementos salariales. Lo que no se incrementó fueron los gastos de funcionamiento. A nivel de gasto de funcionamiento, que es lo que normalmente se discute en el Consejo Superior, porque la pauta salarial se discute a nivel nacional, lo que es gasto de funcionamiento, que justamente en los temas de tratamiento, no se ha incrementado desde el año pasado. ¡Gracias!